Hola, qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada, es un placer saludarlos, muy buenas noches, acompáñenos este domingo a cerrar con un tema muy interesante la semana. Ya estamos a nada de que se realicen las elecciones en los Estados Unidos el 8 de noviembre, con concluyeron los tres debates y vamos a analizar cómo se han dado las cosas en esta interesante campaña electoral allá en los Estados Unidos, con trascendencia no sólo en su país, sino en el mundo, y para ello tenemos una invitada especial, una internacionalista que conoce muy bien estos temas, ella es la maestra Inés Carrasco Scherer, de justamente el Centro de Estudios Gilberto Bosque del Senado, gracias por estar con nosotros en Mesa Cuadrada. Gracias por invitarme. Y por supuesto a Verónica Ortiz, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenida Inés. Y a José Ureña, José Ureña, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Acaban de concluir los tres debates y al parecer las cifras son claras, le dan ventaja a Hillary Clinton. Inés, me gustaría preguntarte cómo viste estos tres debates, qué conclusiones sacas y cómo ha jugado justamente en el tablero del ajedrez político de los Estados Unidos estos enfrentamientos. Pues me parece que los tres debates han sido muy interesantes, creo que todos hemos visto unos lados de los candidatos que no nos esperábamos. Me parece que a través de los tres hemos visto a Donald Trump constantemente enfrentado a sus propias palabras y a sus propias acciones y sin ninguna gana de admitir ninguna falta, ningún insulto y constantemente negando muchas acusaciones que realmente no solamente son reales, pero existe prueba y existe prueba que es muchas veces su propio tuit, digamos su Twitter. También creo que hemos visto una Hillary Clinton en que ha caminado esta línea delgada entre ser agresiva y tratar de enseñar sus ideas políticas y tratar de realmente tomar esta elección en serio, tomar este debate en serio, aunque como hemos sabido ha sido muy difícil por el nivel de insultos y el nivel de acusaciones que se han intercambiado entre ambos partidos. Verónica. Sí, sin duda. A mí me parece que, como coincido con Inés, que han sido muy interesantes, parece incluso que esta campaña y esta contienda electoral ha despertado mucho más interés que la de normalmente, sobre todo los debates, en términos de los debates y mucho es justamente debido a esta expectativa creada en torno a la figura, sobre todo, de Donald Trump. Y me parece que, a ver, mucho se ha dicho que son dos figuras que no gozan de popularidad, es decir, tampoco se trata de que la gente realmente esté fascinada o encantada con la figura de Hillary Clinton, tiene muchos negativos. Sin embargo, aquí ciertamente se trata, como en las democracias muchas veces, pues de el mal menor, en todo caso, escoger el que pueda hacer menos daño al conjunto, a la institución, en este caso al país más importante de la tierra. Y en términos de los debates, a mí me parece que, como menciona Inés, el tema de Hillary como candidata mujer, que ya de por sí te pone en una mira y en un escrutinio muy distinto en cuanto a cómo te comportas, hasta cómo te vistes. Nadie nunca va a mencionar si el traje de Trump estaba bien escogido o no escogido. En cambio, a Hillary, desde el color de cómo va vestida, los accesorios, etcétera, ese tipo de cosas, si es agresiva, si no es agresiva, si se ve cansada, si no se ve cansada, etcétera. Entonces, es muy difícil ya desde el punto de vista de comparar, ¿no?, este hombre-mujer. Y segundo lugar, a mí me parece doblemente difícil, cuando estás frente a un candidato, Hillary siendo una gente tan sólida, digamos, justamente en su preparación, me parece muy difícil enfrentarte un candidato que más bien no sabes ni con qué te va a salir, porque puede, ¿no?, salirte desde con bromas, agresiones, insultos y demás. Entonces, me parece un reto mayúsculo para Hillary el hecho de no caer en esas provocaciones, de mantenerse, incluso lo han dicho como poco emocional. Claro, es una gente que no transmite demasiadas emociones, pero yo creo que era parte de esta estrategia de simplemente demostrar que la capacidad, la experiencia es la que te da a esa posición y no caer en las provocaciones, en todo caso, de Trump. Una campaña muy mediática que ha roto justamente todos los esquemas, los debates han sido vistos por millones de personas en Estados Unidos y en el mundo. Amplias cadenas de comunicación las siguen, las transmiten en vivo. En fin, no cabe duda que nos deja una muestra de la importancia a nivel mundial de estas elecciones, obviamente, pero también cómo ha recaído en los personajes. Uno por ser mujer, otro por ser un machista, bravucón, un hombre xenófobo, pero que también llama mucho la atención en los medios de comunicación, las redes sociales que han jugado un papel fundamental y se han movido patrones muy interesantes que ya iremos analizando en la mesa de debate. Pepe, sí. Viendo los tres debates, no se ve un claro triunfador así de que arrase. Hubo historias como la de Kennedy cuando dice aquella frase histórica de que no te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué puede hacer por Estados Unidos. Aquí no hay nada que se recuerde, salvo eso de qué mujer tan repugnante cuando le dice una frase parecida a Trump. ¿Por qué Hillary no atacó a fondo? Yo creo que esto es un parte de lo que decía Verónica, esta idea de Hillary como una candidata mujer. Toda la campaña Hillary se ha enfrentado a las mil y una críticas que hemos mencionado y constantemente, especialmente de las críticas de derecha, vienen muchos comentarios de que Hillary es una mamá regañona, que es una esposa metiche. O sea, como que estas ideas, estos estereotipos de la mujer negativos que se le han impuesto a Hillary. Entonces, creo que ella ha tenido que negociar esta idea de decir, soy una mujer fuerte, pero no soy tu mamá regañona, entonces no voy a interrumpir a Donald Trump, no le voy a tratar como si fuera mi hijo. Creo que ella genera muchas estas imágenes clásicas, negativas de una mujer y creo que ha tenido mucho que contrarrestar eso, pero también lo que decía yo antes, mencionar sus propias políticas y realmente tratar de tomar esta elección en serio y tratar de no caer en las provocaciones y tratar de no, yo creo que ella también ha tratado mucho de mantener la dignidad del proceso, creo que ella ha tratado de elevar el proceso, yo creo que ha tratado de separarse de estos insultos, de estos intercambios, creo que muchas veces no ha podido. No obstante, creo que ese ha sido, digamos, que su gran acto en esta elección, creo que ha tratado de manejar estas múltiples identidades que se le proyectan de la mejor manera para tratar de no aislar a la mayoría, a la gran mayoría de votantes. Sí, en ese sentido, dignificar algo que siempre trata de defender Estados Unidos, que es la democracia, un país democrático y que se ha visto vulnerado con este candidato que es Donald Trump. Yo creo que Hillary ha mantenido su posición como mujer estadista, con amplia experiencia, que defiende las instituciones del país y que ha tratado de dar esa cara y no justamente caer en las provocaciones de un Donald Trump que ha arrasado con todo, no solo con el Partido Republicano, sino con todas las instituciones de los Estados Unidos. Y Omar, ahora que mencionas el tema de la democracia en Estados Unidos, creo que es importantísimo hablar en el debate pasado cómo Donald Trump insistía en esta idea de la conspiración hacia él, insistía en esta idea de que las elecciones van a estar amañadas, de que va a haber algún tipo de trampa. Y creo que el tema aquí no es tanto cuánto la gente puede creer eso ahorita o cómo está esa perspectiva en el lado de las personas, pero el hecho de que un candidato del Partido Republicano, uno de los partidos más importantes de Estados Unidos, esté impulsando esa idea. Creo que es extremadamente peligroso, no solamente en términos reales, digamos, de acción de la gente, de lo que podría pasar el 8 de noviembre, el 9 de noviembre más bien, cuando se tengan los resultados, especialmente en lugares que han visto violencia, Chicago, otros estados, Ohio, donde él ha tenido rallies que se han puesto más agresivos, y también en lo que significa eso para el proceso mismo americano y para la gente en Estados Unidos. Significa retar una idea tan básica y tan clara de la democracia americana, que creo que estamos viendo algo único en la historia, cuando dijo en el debate pasado que él no iba a estar dispuesto a aceptar, o que dijo que iba a ver si estaba dispuesto a aceptar. Dejaría en suspenso. Exacto. Totalmente, yo coincido con Inés, me parece que es una, ahí sí una afrenta tanto a demócratas como a republicanos y los que se han estado deslindando, porque ataca además uno de los principios fundamentales del sistema americano, es decir, se dan con todo, muy competitivos, pero una vez que se declara vencedor, el otro, hay una frase de conceder la victoria, y eso siempre se hace en Estados Unidos y tiene un grandísimo valor. De hecho, el discurso, por ejemplo, de Al Gore, cuando finalmente concede su derrota frente a Bush, que es memorable, la verdad, porque es una gente que dice, a pesar de que no estoy de acuerdo con el resultado, a pesar de que él ganó el voto popular y se decidió en la Suprema Corte que el voto electoral favorecía a Bush, él justamente en aras de preservar esa democracia y la, digamos, la concordia en el país, él acepta su derrota y dice, no, pues todos ahora con el presidente Bush. Ese tipo de ejemplos son muy importantes y tienen un valor no solo en la tradición, sino en el fundamento de la democracia americana. Claro, dan a entender que los candidatos siempre están por abajo de las instituciones políticas, se acatan las reglas y es la primera vez que un candidato dice igual y yo no lo hago. Me pongo por arriba de las instituciones electorales, democráticas, y ese es el peligro. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos contigo, Pepe, para tu análisis, tu intervención. Regresamos, esto es Mesa Cuadrada, estamos analizando las elecciones en los Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros, amigos de Televisión Educativa. Estamos hablando de un tema que tiene importante repercusión en el futuro también de nuestro país, de México, por las circunstancias, por nuestra relación, por nuestros vínculos, no solo geográficos, sino también históricos. Las elecciones de Estados Unidos estamos a nada de que ya se llegue este día tan esperado, cada cuatro años que son las elecciones, el 8 de noviembre. Pepe Ureña. Sí, se habla del daño a las instituciones que está generando Donald Trump en el proceso actual. Aquí tenemos un símil más o menos de Donald Trump en México. Creo que sabemos a quién se refiere. Creo que sí. ¿Cuáles son los daños reales que está dejando esta campaña para México? Porque estamos hablando del muro, estamos hablando de la deportación de 11 millones de mexicanos que según cifras aproximadas hay en Estados Unidos. Estamos hablando de si esto va a repercutir como en México o en una reforma electoral y que impacte también en México. Y muy interesante lo que comentas, déjame agregar, que algo que estuvo en los tres debates justamente era la movilidad del peso. Si ganaba Hillary Clinton, entonces le iba mejor al peso. Cuando me acuerdo del primer debate inició el valor del peso frente al dólar, pues de manera significativa, muy desvalorado y ganó Hillary el primero y se fue apreciando. A mí me parece que para México obviamente tenemos este gran tema y difícil tema del muro, pero creo que más allá del muro es este tema de la retórica y de la idea y del tipo de ideas que promueve Donald Trump, no solamente acerca de los mexicanos o los latinos, pero básicamente de cualquier persona que no sea idéntico a él, o sea, que no sea un hombre blanco, heterosexual, millonario, etcétera. Entonces creo que, por ejemplo, uno de los impactos para México sería, me parece que el país ha hecho un gran esfuerzo de promoción, un gran esfuerzo de mejorar nuestra reputación, de dejar atrás esta idea de México campo de batalla. Creo que Donald Trump repite estas mismas ideas de México, repite estas ideas de un México estancado, un México tramposo, un México casi que inviable para trabajar y un México que además se aprovecha de Estados Unidos. Creo que es una cosa terriblemente dañina para nuestra relación con Estados Unidos, nuestro socio más importante en el mundo. Creo que no solamente afectaría el peso, me parece que sí, pero creo que también afectaría mucho a los connacionales que viven en Estados Unidos, que son arriba de 20 millones de hijos de mexicanos o personas que tienen la nacionalidad mexicana en el país. Creo que ya estamos viendo ataques de violencia y, por ejemplo, hablando de este tema en comparación a Brexit, esta idea, ¿qué pasó después de Brexit? Pues después de Brexit subió el índice de crímenes violentos y crímenes de odio 600% en algunos lugares por la retórica que empujó Boris Johnson, Nigel Farage, toda esta gente, que es la misma retórica que impulsa Donald Trump. Me parece que podríamos esperar muchísimas más dificultades para todos nuestros connacionales en el país, que son gente que realmente está esforzándose muchísimo por salir adelante y que ya de por sí tiene, digamos que todas de perder. Y tan es así que los otros activos a favor de la campaña de Hillary Clinton han sido tremendos. Por ejemplo, veamos la participación de Vicente Fernández, de los Tigres del Norte. Es decir, se está mimetizando culturalmente ya en campaña personajes mexicanos. Antes era, ¿no? Todos los estadounidenses forman parte de la campaña o de uno o de los republicanos o de los demócratas. Ahora vemos de manera directa la participación de mexicanos en la campaña a favor de uno de ellos. Sí, sobre todo por la importancia que tiene justamente el voto hispano, el voto latino, que normalmente además ha sido su participación menor al potencial, en todo caso, de electores. El Pew Research Center habla de una proyección casi récord de 27 millones de posibles votantes latinos. Sin embargo, si vemos hacia atrás el nivel de participación, por ejemplo, en el 2012, ese nivel de electores potenciales era de 23 millones, de los cuales votaron 11. Entonces, hay una diferencia muy grande. Hay muchas razones por las cuales finalmente la población latina no va a votar. Puede ser por cierta apatía. Puede ser que finalmente sientan que su participación no influye. Lo que está tratando de hacer claramente Hillary Clinton ahora es mover a este electorado que ha adquirido un nivel y un peso específico importante de manera de subir estos niveles de participación, tomando en cuenta de que podrían ser casi 27 millones de votos si acudiera todo este electorado. Yo creo que es un tema muy importante los 27 millones porque, de hecho, en esta elección hemos visto un énfasis en los latinos que no hay más visto nunca. Y, de hecho, la campaña de Hillary Clinton ha hecho un esfuerzo tan grande que se le ha denominado hispandering, que es tratar de apelar a los latinos, bueno, a los hispanos. Y, o sea, por ejemplo, hasta cosas, digamos, que de chiste para apelar a una generación de hispanos jóvenes, de latinos jóvenes que se beneficiarían por las políticas de acción diferida, DACA, DAPA, que inició el presidente Obama para ayudar a movilizar a 11 millones de personas hacia la ciudadanía, hijos de americanos, perdón, padres de niños que nacieron en Estados Unidos que no tienen papeles o jóvenes que han vivido toda su vida en Estados Unidos sin papeles. Y, por ejemplo, la página de Hillary Clinton tiene una sección que hasta parece una broma, pero tiene una sección que dice cómo Hillary Clinton es justo como tu abuela. Y es una sección dedicada a estos jóvenes latinos y a esta audiencia latina que ya se está incorporando de una misma manera que una audiencia, digamos, que americana tradicional, que está metiéndose a redes, que está participando. Y vimos los discursos de estas valientes jóvenes que dijeron yo soy una graduada y soy indocumentada. O sea, estamos viendo realmente un enfoque en la comunidad latina muy importante. Sí, y bueno, y si me dejas agregar, Inés, me parece a mí que la elección, incluso de candidato a vicepresidente, me parece una señal inequívoca también hacia esto. Es muy interesante la historia de Tim Kane, que fue gobernador de Virginia, pero no solo eso, sino que es católico, que estudió en escuelas jesuitas y que se fue de, digamos, cuando se graduó de la universidad, se tomó un par de años para irse a Honduras en trabajo junto con una admisión de jesuitas. Habla español bastante bien y no solo eso, sino lo ha empleado en sus discursos y ha dicho, no hablo perfectamente español, pero entiendo. Y en una clara apelación como a esta empatía, no solo con la comunidad latina, sino me parece también con las causas que son y que lo sabemos, sobre todo en la filosofía jesuita de justicia social, de derechos humanos, etc. Entonces me parece también muy interesante la elección de Mancuerna para vicepresidente. Sí, de hecho es la primera vez en la historia de las campañas que se pronuncia un discurso completo en español por parte justamente de Tim Kane. Campaña en español. Así es, así es. Me llama la atención un dato. Si Bill Clinton fue un presidente muy popular, creo que fue mejor candidato que presidente, pero bueno, se dejó muy buena escuela. La parte, en su época fue cuando hubo mayor cobertura social, incremento de salarios, la parte médica. La deuda bajó de 500 mil millones a un superávit de 500 mil exactamente. O sea que es un billón de pesos, de dólares lo que estaba en juego. Si fue tan popular, ¿por qué Hillary no ha capitalizado todo eso a su favor? Yo creo que sí, lo que mencionas de la economía particularmente, creo que Bill Clinton fue muy popular y creo que tuvo también mucho atractivo lo carismático que era, etc. Pero a mí me parece un tema sensible, otra vez esta línea delgada que maneja Hillary. Aunque Bill Clinton mejoró la economía impresionantemente, etc., Bill Clinton también, por una parte, fue uno de los causantes de la encarcelación masiva de jóvenes afroamericanos en Estados Unidos por el tipo de reforma de justicia que logró. Entonces, por ejemplo, Hillary tiene una base negra muy importante, una base afroamericana muy importante en Estados Unidos. Y creo que es esa delgada línea entre decir, yo los quiero apoyar, yo quiero ayudarlos, yo estoy en contra de la encarcelación masiva, estoy en contra de que, por ejemplo, creo que en Estados Unidos hay más hombres negros encarcelados de los que hubo en la esclavitud. O sea, es un tema muy importante y muy sensible, especialmente en esta elección que ha sido muy fuerte en el tema racial. Y creo que Hillary Clinton no ha querido que ese tema salga a relucir, porque realmente sí fueron las reformas de Bill y muchos de los jóvenes que están encarcelados por posesión menor de drogas o, por ejemplo, la diferencia entre cómo se criminaliza la posesión de heroína contra la posesión de cocaína, etc., que drogas muy similares, de crack, gracias, sí, drogas muy similares que tienen una penalización muy diferente y que es realmente un tema muy racial. Sí me parece que Hillary ha tenido mucho cuidado con ese tema porque sabe que le puede perder al Black Lives Matter y a todos estos movimientos tan importantes. Pero también creo que Hillary quiere crear esa diferencia de decir, yo no soy mi esposo y mi esposo no va a ser presidente, no están votando por cuatro años más de Bill Clinton, están votando por Hillary Clinton. Y creo que eso ha sido muy inteligente de su parte, no solo por los escándalos que tuvo Bill, pero también, por ejemplo, por todos los comentarios que ha hecho Donald Trump del TLC, que también fue durante la época de Bill Clinton. Y además una agenda que en efecto, Bill Clinton era del siglo XX, Hillary Clinton era del siglo XXI y una agenda que ha movido significativamente con la presidencia de Barack Obama, que abre otra avenida de temas que tiene que tratar como el embargo en Cuba, la relación de Cuba, como el cambio climático, como justamente la conquista espacial que se está dando de manera significativa en la actualidad. Entonces Hillary tiene que acomodarse a esta nueva agenda mundial inevitablemente a partir de los nuevos años. Donald Trump podría darle la vuelta, pero no vemos con qué pueda llegar a suceder esto. Pero hay otras elecciones que también tienen un juego muy importante, que justamente son los congresos. El sistema democrático en Estados Unidos tiene un peso muy importante lo que va a suceder también en el Senado y en la Cámara de Representantes, que justamente, pues obviamente tendrá un impacto directo en las decisiones del próximo presidente. Inés, en ese sentido explícanos esta importancia. Pues sí, realmente ahorita lo que estamos viendo es un cambio general de gobierno ejecutivo y legislativo. En el Senado existen ahorita 34 lugares que se están compitiendo, de 100 totales, y en la Cámara de Representantes son 435, o sea, se está eligiendo a toda la Cámara de nuevo. ¿En este momento quién gobierna a quién? Los republicanos tienen la mayoría en ambos lugares. Realmente ahorita que se van 34 del Senado, 24 de ellos son republicanos, 10 son demócratas. Entonces los demócratas, digamos que en todas las proyecciones, tienen una gran probabilidad de ganar el Senado porque tendrían que recuperar sus 10 lugares que se están vaciando y conseguir, me parece que 5 más. Mientras que los republicanos tendrían que hacer un esfuerzo mucho mayor porque se están vaciando 24 lugares y tendrían que ganar esos 24 de nuevo y además esperar que los demócratas pierdan. En la Cámara de Representantes sí podemos esperar que sea una mayoría republicana. Realmente estamos viendo, ahorita en Estados Unidos hay 31 gobernadores republicanos, entonces podríamos imaginarnos que por supuesto que en estos estados republicanos ellos van a estar empujando a sus candidatos, sus políticas, etc. Entonces me parece que la Cámara de Representantes podemos asignarla, digamos que en proyección a los republicanos y el Senado a los demócratas. Ahora, ¿por qué es tan importante el Senado? Si el Senado tuviera una mayoría demócrata y llegara Hillary Clinton a la Casa Blanca, lo que podríamos esperar en estos cuatro años es realmente un gran empuje a sus políticas, un gran empuje a estas políticas que mencioné antes de DACA y DAPA migratorias, que serían un alivio para 11 millones de personas en Estados Unidos. Y también, muy importante, la elección de un nuevo juez para la Suprema Corte, que ahorita está en 8, la Suprema Corte de Veridad siempre está en 9. Hay un vacante. Como vimos en el debate esta semana, el tema del juez es crucial para temas de seguridad nacional en términos de armas, para temas de derechos reproductivos de las mujeres, que es un gran tema de Hillary, que está siendo apoyada por una gran mayoría de mujeres en esta elección, y también en temas de migración. Entonces creo que el Senado realmente es crucial y me parece que si ponemos atención a cómo van los estados y ponemos atención a esas proyecciones, podríamos empezar a ver más cercano a la elección cómo veríamos Estados Unidos en un 2017 con unas políticas liberales muy, muy fuertes y Hillary Clinton haciendo lo que Obama no pudo en todos estos años por la resistencia legislativa. Así es, como el embargo en Cuba, entre otros temas. Sí, así es, y que lo quieren de alguna manera dejar anclado para que no pueda revertirse. Hay otro tema incluso en el que el Senado, quizá el Congreso tuviera mayor injerencia porque no queda muy claro, pero cuando Donald Trump ha hecho todo este ataque al Tratado de Libre Comercio, no quedaba muy claro si efectivamente nada más era una bravuconada o podía hacer algo. En todo caso, efectivamente no es muy claro. En el tratado se habla de que un país puede hacer lo que se llama la denuncia y decir como que me voy a salir. Sin embargo, en Estados Unidos, en donde es un proceso que también es ratificado por el Congreso, podría caber esa idea de que no nada más sería la propuesta del presidente, sino que tendría que pasar a ser ratificado en todo caso por el Congreso. De ahí también la importancia en términos de política comercial exterior que en algún momento nos podría impactar a nosotros de cómo esté la correlación de fuerzas en el Congreso. Y en el Senado, como bien dicen, es que todo se perfila a que ganen mayoría. También si gana Hillary Clinton, el vicepresidente también tiene un voto de calidad. Entonces podría también ayudar a que esa mayoría se consolidara. Sí, y es tan importante justamente ese Congreso que los republicanos, es sabido que dejaron, abandonaron prácticamente a los líderes republicanos, a Donald Trump. Prácticamente muchos se opusieron a su postura política, pero eso sí, dijeron, vamos a controlar y hacer campaña para controlar el Senado y el Congreso. Sí, pero la pregunta sería, a ver, con un Senado a favor, o con mayoría demócrata, y una Cámara de Apresentantes con mayoría republicana, ¿se puede gobernar bien? Yo creo que en Estados Unidos siempre ha habido esta diferencia entre los partidos y es una historia muy grande. Creo que ha habido épocas de mayor colaboración entre el Senado y la Cámara de Representantes. Me parece que durante el periodo de Obama vimos muchos enfrentamientos porque hubo mucha resistencia al gobierno de Obama, no solo estos rumores de que si no era americano, pero que si era musulmán y que... O sea, creo que hubo una campaña de un gran desprestigio del presidente Obama y me parece haber leído en algún punto que él tuvo los 100 días menos efectivos de cualquier presidente estadounidense por la resistencia que se tuvo. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es que la mitad de los republicanos no reconocen su propio partido y están muy decepcionados con el candidato con el que están teniendo que lidiar. Y creo que podríamos esperar que, obviamente, haya grupos, por ejemplo, grupos que están a favor... Bueno, que tienen que ver con los grupos evangélicos, que generalmente son los más conservadores, que probablemente pongan una gran resistencia, pero creo que también tenemos que pensar que la mayoría... No la mayoría, pero muchos republicanos no están de acuerdo con Donald Trump y creo que muchos republicanos sí tienen interés de empujar agendas políticas y sí tienen ciertos puntos en los que están de acuerdo con Hillary Clinton. Entonces, creo que tendríamos que esperar a ver realmente cuáles son los números que se están manejando en ambas casas para ver de qué manera sería posible esa colaboración. Pero sí me parece que no podemos pensar en un partido republicano unido y fuerte y metido en sus propias ideas, como lo hemos visto antes. Creo que estamos haciendo un partido republicano con muchas facciones y con muchas opiniones. Muy fracturado. Estamos llegando ya a las conclusiones. A partir de mañana tenemos 16 días de campaña. 16 días de campaña. ¿Qué veremos? ¿Qué esperamos en este cierre muy intenso seguramente? ¿O ya está definida la elección? Yo creo que lo que tenemos que esperar en estos últimos días que quedan es ver realmente de qué manera Donald Trump maneja el increíblemente sensible tema de conceder la elección o no. Creo que ha sido muy agresivo en la manera en la que dice que no la va a conceder y creo que ha empezado a librestar a algunos de los seguidores y a algunos representantes locales. Todavía a nivel federal la mayoría... Lo cual se traduciría en violencia en las calles, probablemente. Muy probablemente se traduciría en violencia, pero también tenemos que hablar de qué significa eso para, digamos, que el imaginario nacional y la idea misma de Estados Unidos para ellos mismos. O sea, ¿qué significa este romper con una tradición pacífica, con una tradición democrática de transición tan cimentada en sus instituciones, y sus creencias? Creo que ese es el tema que tenemos que poner atención, cómo maneja Donald Trump eso y realmente ver de qué manera ahorita Hillary Clinton está tratando de empujar el Senado y la Cámara de Representantes. Creo que también hay que poner atención a las campañas locales que está haciendo. Verónica, una breve conclusión. Sí, yo también creo que justamente lo que ha venido haciendo Hillary y se notó en los tres debates es administrar lo que era antes una leve ventaja, que ahora se ve más consolidada, sobre todo con rumbo a los votos del colegio electoral, que finalmente se necesitan 270. Las previsiones hasta ahorita, digamos, de los sitios más serios, ya le dan el número cercano, 262, a Hillary Clinton contra 170 de Donald Trump, pero hay estados todavía que, digamos, podrían mover la balanza. Uno claramente, por ejemplo, Florida, que tradicionalmente vota republicano, sin embargo, ahora está más cargado hacia los demócratas. Arizona. Arizona, Nevada, etcétera. Entonces, digamos, todavía no hemos visto el final final, aunque como bien decías, todo parece indicar que hacia allá vamos y ya después vendrán justamente las reflexiones de lo que ese triunfo significa para los Estados Unidos y para el resto del mundo, particularmente para México y también un recuento de los daños que sin duda también está dejando la candidatura de Trump. Claro, Pepe. Sí, bueno, a ver qué pasa con Trump herido. Esa es la parte. La razón más peligrosa. Esa es la parte. Esa es la parte que hay que ver. Y bueno, de la parte mexicana, si sigue repuntando Hillary, pues ojalá haya un arreglo para que luego no deje secuelas a aquel encuentro de Trump en México. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Gracias. Inés Carrasco Scherer. Gracias por estar con nosotros. Ya te invitaremos para revisar justamente quién salió finalmente victorioso en esta contienda. Gracias, Inés. Gracias, Verónica. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche de domingo. Que pasen una excelente semana. Buenas noches.